Leire Cuidar siempre a los nuestros Existe aún un paisaje Que no sea despedida De caminar La pregunta de hacer lugar A este río Existe aún un paisaje Que no se lleve el olvido Se me han de borrar Los encuentros Infancia que emigra Recuerdos vertientes De vida nueva Renacen la noche atenta Vienten el pecho espontá Recuerdos te vine a buscar La familia es el caudal Aroma de la inmensidad Vengo con fuerza animal Recuerdos te vine a buscar La muerte es un vendaval Aroma de la inmensidad Por eso no te confundas Con toda esta intensidad Quizás parezca tristeza Lágrimas que hoy llorás Son solitos los abrazos Guardaditos para dar Me atrapa la incertidumbre Lo saber que hay más allá Remano de preguntas Que veo mismo en su andar Responderá a sus pasos Causa y palabras y alma Se me han de borrar Se me han de borrar Los encuentros Infancia que emigra Recuerdos vertientes De vida nueva Renacen la noche atenta Vienten el pecho espontá Recuerdos te vine a buscar La familia es el caudal Aroma de la inmensidad Vengo con fuerza animal Recuerdos te vine a buscar La muerte es un vendaval Aroma de la inmensidad Y otra mente es un caudal Recuerdos te vine a buscar Aroma de la inmensidad Vengo con fuerza animal Recuerdos te vine a buscar Vengo con fuerza animal ¡Alojable la inmensidad! ¡Dando con fuerza animal! ¡Alojable la inmensidad! Ponerle un poco de no de recaldismo.